...que tenemos que evaluarlo, pues, igualmente, a ver qué es, vamos a esperar qué es lo que pasa, si bien es cierto, el día de mañana se va a aperturar, pero haremos la evaluación permanente, qué es lo que, cómo se va a desarrollar todo esto, y según eso también, ir este, tomando acuerdos, e ir viendo, evaluando, y sacar, pues, de la mejor manera, que haya un ordenamiento y un mejor servicio también a la colectividad. Ahora, pero ustedes te han sido de alguna manera radicales, porque hay muchos propietarios que han alquilado sus casas, que son casas domiciliarias, y se han convertido, pues, en, este, prácticamente, en lugares donde se sacrifican aves, donde se venden pescados, y ese lugar no es para eso, pues, o sea, ¿qué han pedido para eso, para que cambie todo eso? Ah, bueno, lo que se está sugiriendo es, bueno, esto es un inicio, pero probablemente con la desarrollar, más adelante se irá viendo, pues, un mejor ordenamiento, por ejemplo, sectorizar zonas donde se pueda vender solamente, por decir, cana de pescado, zonas donde se venda solamente ropas, etcétera, esperamos, ¿cómo, cómo va a funcionar esto? Hay una buena predisposición de parte de los comerciantes, los vendedores de esta zona, esperamos, pues, esto va a ser un inicio, evaluaremos, pero la idea es con una mirada al futuro que tiene que mejorarse. Ahora, pruebas rápidas, ¿para cuándo? Esa gente necesita pasarse de las pruebas rápidas. Ese es el otro punto, igual acá también, este, pues, ya se ha encontrado a un trabajador de la parte de transportes que está infectado, y se ha hecho la prueba rápida en la mañana, acá. No, 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 me refiero a los señores que viven ahí. Y también, pues, sí, esto tiene que ampliarse a los diferentes sectores, y yo creo que se necesita, pues, que se haga de estas pruebas rápidas en todos los lugares donde haya concentración de gente.